Con información judicial vamos a hablar de un caso que acaparó bastantes titulares en los últimos meses y es que la Cámara Primero de lo Penal desarrolló la audiencia preliminar en contra del magistrado Jaime Escalante quien es acusado del delito de agresión sexual en contra de una menor de 10 años de edad. Supuestamente Escalante agredió a esta menor en el mes de febrero en la colonia Altavista de Ilopango por lo que también los diputados le quitaron el fuero meses atrás. El próximo jueves 31 de octubre se conocerá si es enviado a juicio por esta acusación.